Ahora, ¿me van a durar perpetuamente o indefinidamente el filo? No, este trabajo es p***o. Hey, ¿qué tal amantes de la barbería? Hoy les traigo un tutorial que de seguro les va a encantar. ¿Tienes tus tijeras viejas que sientes que ya no corta, que muerde el cabello o que se perdió el filo totalmente? Pues te traigo la solución. Bueno, te invito a que puedas buscar tus tijeras y así sacarle filo a tus tijeras. Entonces les empiezo mostrando mi sec de tijeras. Vean que tengo una, dos, tres, cuatro, cinco tijeras. Esta tijera es de tres pulgadas, la que tenemos. Esta mayormente la utilizo para lo que es delinear las cejas un poquito y para hacer un poco de estilismo. Tengo ahora en esta, es de siete pulgadas. Esta que tenemos acá es de siete pulgadas. Esta, vean que está ovalada. Vean cómo se ve. Creo que ahí sí pueden notarla. Este es para realizar el corte de la barba por la parte del mentón o la quijada, como le puedan decir. Y le vamos haciéndola esta parte. Luego, terminamos con esta también de siete pulgadas. Me gusta bastante. Y tenemos dos entresacadores para quitar el volumen del cabello. Este es nuestro, herramientas. Entonces, lo que vamos a tener en consideración para afilar nuestras tijeras, así las tengas viejas, puedes hacer la prueba. Si estás viendo este video, puedes hacerlo de una vez. Estas son las tijeras que vamos a sacarle filo. Este es el paño de fibra, microfibra, que vamos a utilizar para apoyarnos y de esa manera. Tienes dos opciones para sacarle filo o... Sí, tienes dos opciones para sacarle filo a tus tijeras. Esto, que es un cúter, es súper económico. Este es un cúter. Vamos acá. Esta va a ser nuestra obra maestra para sacarle el filo a nuestras tijeras. Pero, como sé que quizás estás viendo este video en tu barbería y no tienes un cúter, puedes utilizar tu gilet. Partes. La dejamos acá. Y aquí la tenemos. Esta va a ser la gilet que vas a utilizar. ¿Cómo vamos a hacer? Seguridad ante todo. Ahora, vean cómo va a quedar todo esto ordenado en el paño de fibra. ¡Pum! Así quedó todo lo que tenemos ordenado. Recuerda utilizar un paño para así protegerte tus manos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Abrimos nuestra tijera. Esta es una entresacadora. Este lo que hacemos es quitar lo que es el volumen. Ya muchos conocerán ello. Aquí tenemos el cúter. Vean. La forma correcta como vamos a sacarle filo es de esta forma. Vas a colocarlo así, hacia arriba. Como si estuvieras rebanando algo. Siempre hacia arriba. Y tú vas a notar que si has utilizado tu tijera de cortar cabello o cualquier otra tijera, vas a sentir como que aquí nota que hay como un obstáculo es porque la has utilizado y se ha desgastado este filo. Esto va a ser posible que a medida que les vayas dando va a recuperar su filo original, el que tenía. Recuerda el cúter, colocarlo de la misma forma como está tu tijera. Ve cómo pasa de esa manera. Una forma equivocada que no lo vas a hacer, que debes evitar, es colocarla así. Porque de esa manera no vamos a sacar filo. Más bien lo que vamos es a debilitar nuestra tijera. Recuerda, ve cómo le estamos dando. Hacia arriba. Colocamos, hacia arriba. Forma equivocada, así. Así vamos a darle, hacia arriba. Repite esta postura unas 10 o 15 veces. Y vas a ver cómo tu tijera va a recobrar el filo de la mejor manera. Vea que tenemos esta parte. Ahora tenemos la contraparte. Esta que está acá. Igualmente el mismo procedimiento. Abres totalmente lo que es la hoja. Y le vas a hacer acá. Nota cómo estoy colocando. Y subimos. Tú vas a saber que lo estás haciendo correctamente porque no vas a hacerlo así. Tú vas a ver que va de una forma natural. Volteamos nuevamente. Esto va a ser posible de que saquemos nuestro filo. Seguimos dándole, sacando el filo. De esta forma, hacia arriba. Nunca lo hagas hacia acá porque te puedes dañar, te puedes cortar. Siempre hacia arriba. Repítelo unas 10 a 15 veces estas repeticiones y vas a verlo. Recuerda que esto, ve cómo tiene que estar ya pegado. Y subirlo. Y subirlo. Acuestas. Y le das solamente en esta forma que está acá. Y vas a sentir claramente cómo recupera el filo de tu tijera. Otra cosa para que puedas ver cómo estás trabajando, vas a utilizar una toalla o un papel higiénico con un poquito de alcohol previamente mojado. Vas a agarrar y vas a pasarlo. Y ahí estás viendo la suciedad o el filo que, o la fricción que se pudo realizar allí. La puedes tocar y vas a ver. Pero la prueba de fuego va a ser cuando cortes o realices tu corte de cabello. Igualmente, el mismo proceso vamos a hacerla con las demás tijeras. Abrimos nuevamente. Acá abrimos las dos hojas. Colocamos como habíamos hablado. Acostado. Y vamos subiendo. Mientras más repitas este movimiento, más filo vas a sacarle a tu tijera. Recuerda hacerlo como estamos mencionando en el tutorial para que puedas verle el resultado. Ahora, le damos a esta contraparte, la próxima cara y hacia arriba. Recuerda que si la colocas así, vas a mellar tu tijera. Vas a perder el filo. Seguimos dando, seguimos dando. Limpiamos. Y esto lo sentimos de maravilla. Ya van a ver la prueba final cuando empecemos a cortar el cabello. Ahora, si tú no tienes un cúter en tu trabajo o en tu casa, recuerda que puedes hacerlo. Entonces, para seguridad, cerramos el cúter y ya lo utilizamos. Ahora, si no tienes un cúter, estás en tu barbería o estás en tu trabajo y tienes una gilet o una hojilla como esta, las normales que utilizamos en la barbería. Vas a hacer el mismo procedimiento. Abres tu tijera y aquí doblas un poco, igualmente, hacia arriba. Mira cómo vamos a hacer. Hacia arriba. Siempre, colócalo hacia arriba. No se trata de hacer, de moverlo arriba hacia abajo, no. Solamente en un solo movimiento. Si es hacia arriba, es hacia arriba. Nunca hacia las dos. Entonces, esto, hacerle así, no. Empiezas, terminas. Empiezas, terminas. Y de esa forma, le vamos sacando el filo a nuestras tijeras viejas que quizás tengamos allí. Y ya pensamos de que eso. Tenemos que desecharlas, botarlas y porque ya no hay más remedio para estas tijeras. Y resulta que te han acompañado durante mucho tiempo o estás iniciando en la barbería y necesitas ahorrar costos para tu negocio. De esta manera, vamos a hacer posible de que nuestras tijeras recobren el filo que por tanto tiempo que hemos usado ya puedan servirnos nuevamente. Ahora, el hierro con hierro se usa. O sea, se afila cada uno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A todas tus tijeras viejas. No importa que sean tijeras de cortar o si tienes también tijeras para hacer manualidades, puedes hacerla también. Este cúter es ideal para que puedas revivir tus tijeras que ya te han acompañado por mucho tiempo. Pero que ya quizás no tenga tanto presupuesto para invertir en otras. Mientras recuperas un poco de dinero en tu trabajo, puedes ir haciendo esto. Acá en el Ecuador esto cuesta 50 centavos de dólar, sumamente económico. Pero si estás en tu trabajo, en tu barbería y tienes una gilet nueva o navaja, puedes hacerlo. Vean cómo le estamos dando. Recuerda que si lo estás haciendo en este momento, déjame saber en los comentarios qué te ha parecido, si te ha funcionado, cómo lo sentiste. Y de seguro que te va a encantar cómo van a trabajar tus tijeras de ahora en adelante, a raíz de que hagas este trabajo de mantenimiento a tus tijeras. Recuerda también que el contenido que estamos subiendo es para beneficio de nuestra comunidad, de nuestros barberos y barberas que están iniciando en esta arte de la barbería. Así que pueden compartirlos en sus grupos de WhatsApp, en Instagram, grupos de Facebook. Pueden compartirlo para que este contenido llegue a más personas, para que se puedan beneficiar más plenamente de lo que estamos subiendo cada día a la plataforma de YouTube. Recuerda darme un like, compartirlo y de esa manera seguiremos siendo más. Ahora que hemos terminado, cuando estemos terminando de afilar lo que son nuestras tijeras, recordar limpiarlas y darle el uso debido. Ahora podemos preguntarnos, ok, ya le hice este trabajo. Ya pulí mis tijeras, ya le saqué filo. Ahora, ¿me van a durar perpetuamente o indefinidamente el filo? No. Este trabajo puedes hacérselo una vez a cada semana. Dedícale tiempo a hacerle mantenimiento a tus tijeras. Bien sea con esto, lubricarlas un poco, porque estas herramientas son muy valiosas para ti. Entonces, no esperes a lo último, a que estén totalmente sin uso o ya no puedas tener presupuesto para invertir en otra, para así ver cómo vamos a hacer. Lo más importante es hacerle un mantenimiento preventivo a tus tijeras. Recuerda, si tienes este tipo de tijeras que ya pensabas caducarlas, botarlas, darle una segunda oportunidad, por favor. Puedes utilizar este cúter o una navaja o una gilet para que puedas sacarle filo. Recuerda suscribirte al canal, dejarme un comentario qué te pareció, qué tan útil fue. Y si es así, te invito a que sigas viendo parte de mi contenido que subo a esta plataforma. Me despido. Chao, chao. Nos vemos a la próxima.